Música Muy buenas a todos pacientes de Youtube Que tal como estáis por aquí Todo bien aunque bueno un poco triste Porque ya sabéis siempre se van los mejores Como suele decirse Y es que la hemos perdido Se nos ha ido la beta del Battlefront Y una lástima porque Aunque la pude probar relativamente a fondo Me quedaron cosas en el tintero Que ahora pues claro Deberán esperar un largo mes hasta la salida del juego Pero que le vamos a hacer Ya sabéis para el 19 de noviembre Todo quedará otra vez abierto Y no lloréis más hombre Será duro, será largo Será una dura prueba para vuestra integridad Física y moral y ética Pero bueno serán muchas cosas Pero hoy en este vídeo vamos a hablar de lo que realmente Ha sido esta beta Que además os tengo que decir Que a nadie ha dejado indiferente Y encima lo haremos como estáis viendo Con imágenes de la misma beta Con la que os podéis deleitar Lo podéis gozar a fondo Mientras un humilde servidor os cuenta Cosas que como por ejemplo Ya de entrada Una de las pequeñas sorpresas agradables Es ver como Star Wars Battlefront En realidad tiene que ver más con Plantas vs Tombis Garden Warfare Que por ejemplo con cualquier Battlefield No estoy de coña No estoy de cachondeo No sé que cuesta de creer en mí Pero fijaos bien Por ejemplo la posibilidad de jugar En primera y tercera persona El uso Sobre todo por la tercera persona En Plantas vs Tombis Pero bueno el uso de power ups O bueno Rachas o cosas Que dispongan de una recarga temporal Para volverlas a utilizar ¿No? Ese resume también constante Ese olorcillo a fan gaming Continuamente ¿No? Plantas vs Tombis Garden Warfare A mí me encanta Pues ya si le metemos Una ambientación centrada en Star Wars Es que no pido más Es que I take my money Pero ya ¿Sabes? Pero right now O sea Dámelo ya Ya veis He empezado por cosas guays Como habéis podido comprobar Ah otra cosa El sonido Ostras Ostras el sonido Chaval Miss 10 Brutal Sensacional Yo que sé Casi inmejorable Es que yo Me cuesta encontrar una pega En el tema O en el aspecto sonoro Es que de verdad Joder Que buenos que son Tion Dice Con el tema del sonido Tio En serio Estoy super hipeado Se me nota Pero es que esto Esto yo creo que todo el mundo Lo tiene bastante claro Que buenos son Nos tenían ya acostumbrados A En ese aspecto En los Battlefield ¿No? Pero es Ahora en Battlefront Dios mío Es que se han coronado Y el tema del sonido Ayuda tanto En la inversión del juego No os lo podéis ni imaginar Los que no hayáis jugado O sea Es un juego trepidante ¿Vale? Y es un juego trepidante El sonido Nos ayuda A un vivirlo Con más intensidad ¿No? A levantarte de la silla Esas músicas Esas melodías Esos blasters Las explosiones Las naves Los vehículos Los gritos De la gente Los sables de luz ¿No? Al impactar contra un cuerpo Está tan bien hecho Recreado Insertado En el momento oportuno De la partida Es sin duda Es el mejor apartado Del juego Pero sin lugar a dudas Y luego También cabe remarcar El aspecto gráfico Que también es muy notable El juego se ve muy bien Muy bonito Las destrucciones Y las explosiones Quizá puedan afinarse un poco Pero están bien planteadas Están bien hechas Y el nivel de detalle El nivel de detalle De los mapas Es muy bueno Se lo han currado Porque da una sensación De profundidad Que realmente Te da la sensación De que estás en medio De una batalla así Súper liosa Épica Nauseabunda En un lugar así En plan Un planeta inóspito Y tal No sé si me entendéis Y el tema de los héroes Apaga y vámonos O sea Está bastante bien implementado Cierto es Durante un minuto Te machacan Y si ves al héroe Del otro equipo Venir hacia ti Pirate Vampiro Porque madre mía Apartaos Pero no me lo neguéis Que puntazo Cuando os ha tocado Si habéis jugado a la beta Cuando os ha tocado Llevar a Luke O a Vader Que puntazo Que guapo No me lo neguéis La verdad es que está bastante bien La verdad Creo que podéis deducir Después de todo lo que El juego os he dicho De las cosas positivas Que el juego me ha gustado Acertaréis A mi me ha gustado Y caerá Aunque no creo que se sorprenda Que me vaya a caer Porque ni a mi mismo Lo malo hubiera sido Lo contrario Es decir No me ha gustado Y no va a caer Pero bueno Si es cierto Que también he visto aspectos Que no me acaban de gustar O que se pueden perfilar Aunque también es cierto Que esto es una meta Y como tal Debemos esperar a ver Como es el producto final El día De la fecha De la salida Del propio juego Pero lo cierto Pero lo cierto Es que a día de hoy Por ejemplo Cosas que no me gustan No sabemos todavía Ciencia cierta Como va a ser El sistema de personas Dentro de los modos de juego Es decir Podemos jugar en primera En tercera persona Pero tercera persona Según lo que se ha podido comprobar La verdad es que No tiene ninguna descompensación En lo relativo A la dispersión Al disparar Es decir Una persona jugando En primera persona Tiende a perder Unas décimas de segundo Respecto a una persona Jugando En tercera ¿Por qué? Porque Básicamente tiene que recorrer Unos milímetros Más en pantalla Porque una persona Jugando en tercera persona Como que Se desplaza menos En pantalla En lo que viene siendo El apuntado Mientras que una persona En primera persona Me estoy liando un poco Pero ya me entienden Una persona en primera persona Ve Digamos El campo de batalla Más grande Y con lo cual Debe desplazarse más A la hora de disparar ¿No? Son centésimas En realidad O sea Para los que no me hayáis entendido Y los que sí Lo sabréis E ti Igual te estás pasando Ya lo sé Son centésimas Pero coño Si puedes jugar De las dos maneras ¿No? Puestos a equidistar Los dos sistemas Yo que digo Que tampoco costará Encontrar un punto medio ¿No? Un remedio Pero bueno En fin Otro tema Aquí sí Cuidadín con los modos de juego Y que pueden llegar A estar descompensados O quizá algunos lo crean ¿No? Hemos visto como costaba Bastante ganar Con la facción rebelde En el modo Volker Assault Aunque también os digo Cuando he jugado en equipos En los que toda la facción rebelde Jugaba al objetivo Los AT Te acababan cayendo fácil Incluso en alguna partida Con Valero Hiciera Creo que en las primeras bases La partida igual Duró apenas 7 u 8 minutos Pero lo dicho Hay que cuidar Ese balance De cara a los futuros Modos de juego Porque apenas hemos jugado A un par de ellos Y no todos De los que habrá Pero bueno En fin No siempre todos los equipos Juegan al objetivo Y eso quizá Hay que tenerlo en cuenta De cara Al juego ya Físico entero Ya me entendéis ¿No? Otro tema frustrante Y aquí estaremos Todos de acuerdo Son los Power Ups Porque a ver Si se pone una Los Power Ups Están súper bien Ya sea para pillarse un héroe Para entrar en un objetivo Hay un vehículo Ya me entendéis Pero si se pone una animación Para invocarlos Cosa que me parece genial Lo que no puede ser Es que durante esa animación Nuestro personaje Sea vulnerable Y no lo podamos Manipular No lo podamos Sacar de ahí Donde le están disparando No solo eso Sino que encima Al morir En bastantes casos Perderemos ese Power Ups Que además nos hacía ilusión Como el de héroe por ejemplo O sea Te estás transformando En Luke Vader Te matan Mientras está haciendo El acto reflexivo ese De que está pensando Que dura todavía 3 o 4 segundos Bien buenos Y en esos 3 o 4 segundos Te pueden destrozar Porque tú En ese momento Eres vulnerable Ya me entendéis No Eso yo creo que Se debe de Paliar O sea O eres vulnerable O fuera reflexión Y directamente Pasas a la transformación Sin más Pero bueno Y el resto Pues bueno Como tampoco Lo hemos podido probar Todo en la beta Sigue siendo una pequeña incógnita Pero habiéndonos Puesto Todo esto En la etibalanza Esa etibalanza Ya repito Poco imparcial Y remarco Un poco Fanboyera De Star Wars ¿Quién lo iba a decir? Creo que el juego Nos invita Un poco Al optimismo Al optimismo Se avecinan Perturbaciones Y no precisamente De la fuerza Recordad Serán vuestros mandos Reventando los X-Wing Frente a los AT-AT En el modo Volker Asad Desesperado A ver si eso funciona Nada más Esto va a ser duro Un mesecillo Va a ser duro Que la fuerza Se acompañe paseantes Y chao chao Un mesecillo Gracias.